Y la pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho Salvó la entrada Ronaldinho Y aquí está, juega con Ronaldinho ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ronaldinho se va de dos, se va de tres, sigue Ronaldinho Ronaldinho que la esconde, madre mía, que la va de aquí de nuevo ¡A Ronaldinho que se ha ido de una finta! Le sale el paso de nuevo, despositó la pisa Ronaldinho Otra vez Ronaldinho, ya se los topas de Ronaldinho Lleva Ronaldinho, continúa Ronaldinho Ronaldinho pasaba el control del brasileño, busca el recorte Ronaldinho ha buscado el cambio de ritmo Ronaldinho lo veo, camiseta rojiblanca, se aguanta y sale, se va de tres Ante dirección ante Fosico, que cambio de a B de Ronaldinho Ronaldinho estaba el recorte sobre el cuartero Ronaldinho lo veo, un buto de me si ¡Gracias!